Hola amigos de Optimus Informativo de la Sala Senegal de la Guerra. Estamos en lo que es el Parque Olímpico, donde está realizando esta jornada anti-COVID para menores de 5 a 11 años. Esta jornada de inicio precisamente hoy, lunes 11 de julio, donde estamos viendo una gran respuesta por padres de familia, quienes han llegado a compañeros de chiquitos, para que reciban finalmente lo que es la primera dosis de esta zona anti-COVID. Ante el temor de que puedan recibir algún contagio y las deficiencias puedan ser severas, es que muchas padres de familia han llegado aquí desde muy temprana ahora, según nos están informando, formando largas filas de lo que estamos viendo aquí ya. Estas personas que ya, estos chiquitos ya recibieron lo que es la primera dosis anti-COVID. En esta jornada que yo inicio hoy, lunes, hoy toco las letras A a la E, y será hasta llevando a cabo por orden alfabético a lo largo de esta semana, lo que es de este lunes hasta el próximo viernes, donde está realizando esta jornada con dos sedes, recuerden bien, es este parque olímpico, y así como el CBX 135, pues están teniendo a todos estos chiquitos de 11 a, perdón, de 5 a 11 años dentro de esta jornada, que finalmente está siendo realizada aquí en Matamoros, luego de que padres de familia expresaran su preocupación, debido a que estos no contaban con una primer dosis o un refuerzo, para que en caso de sufrir alguna afectación por parte del COVID, pues tuvieran una preocupación mayor. Precisamente es por eso que padres de familia han llegado hasta este lugar, documentos en mano, lo que es el CUR, comprobante de domicilio, la cartilla de vacunación, y así como su doja de registro para solicitar que los chiquitos reciban su primera dosis de inmunización contra el COVID. Esta jornada, recuerden bien, es desde el lunes, a partir de este lunes 11, va hasta el viernes 15 de julio, en un horario de 8 a 6 de la tarde, en estas dos sedes nada más, lo que es el CBX 135, así como esta parque olímpico, donde estamos viendo una gran cantidad de personas que están llegando hasta este lugar, para que sus chiquitos reciban su primera dosis anti-COVID. Aquí lo que es personal del sector salud, está apoyando en estas jornadas de vacunación, estamos viendo a muchas padres de familia preocupados por sus hijos, por sus saludos, por sus hijos, para que sean inmunizados contra este virus, y que si en caso de algún contagio, pues no, las afectaciones sean mucho menor. Hay una considerable cantidad de personas, y así ha estado desde que empezó esta jornada, este lunes a las 8 de la mañana, gran cantidad de personas que han llegado aquí hasta este lugar, para recibir lo que es esta dosis anti-COVID. Bien amigos, es esta sede del parque olímpico, donde está realizándose esta vacunación. Muchos chiquitos me muestran muy valientes, pero hay unos que sí, pues alcanzan a la derramada de una lagrimita por la inyección. Ante el temor, más que nada es el temor, ante la aguja, ¿verdad? Pero el personal se está tratando de que, pues sea mínimo la molestia al momento que aplican la vacuna. Pero al final de cuentas, es algo que les va a beneficiar considerablemente debido a este virus, que lamentablemente pues ha causado grandes afectaciones a la salud de los matamorenses. Hay gente muy afectada por este virus, es precisamente que los padres de familia han esternado su preocupación, y ahorita que ya empezó esta jornada, que era muy solicitada, ya está la gente acá acudiendo a estas dos sedes que están aquí implementadas en Matamoros. Según reportes de lo que es la Secretaría de Bienestar Social, con estas dos sedes eran suficientes para tener toda la demanda, lo que es esta población, menores de 5 a 11 años, que eran las que estaban ya para recibir esta primera dosis de la vacuna anti-COVID. Bien, gracias amigos por acompañarnos en Optimus Informativo. Hasta luego.